En el día de mañana van a viajar cuatro bomberos a la localidad de La Vilaya para ser vacunados contra COVID. Sí, después de varias vueltas, se ha logrado que por lo menos comience la vacunación. Exactamente. ¿Serían cuatro en total, Juan Carlos? Sí, sí, los mismos cuatro que iban a viajar la semana anterior, son las mismas personas que mañana a las ocho de la mañana tienen que estar en La Vilaya. ¿Con esto cubrirían catorce más o menos vacunados? Sí, teníamos alrededor de diez o doce bomberos vacunados, así que ya teníamos una gran parte del plantel con la primera dosis, por lo menos. Cambió un poquito la situación, un poquito más de alivio de que se pueda lograr. Lo lamentable es que queda pendiente por qué no se mandan las dosis a cada pueblo, ¿no? Sí, sí, lo sigue pendiente eso. Pero, bueno, pero, digamos, el esfuerzo vale porque hay que cuidar la salud principalmente. Así que, bueno, iremos hasta la de la mañana, a la madrugada, salgan para allá. Teniendo en cuenta, Juan Carlos, la efectividad de la vacuna, ¿no? Sí, sí, desde ya, aparentemente, hubo un gran porcentaje, así que, sí, sí, es una tranquilidad para el cuerpo y para toda la institución.